Me imaginé tu rumbo Pude ver entre lagos, cascadas en tus pies Pensando en una tarde, relajo de tus cien Me imaginé tu rumbo Bailando en una balsa con flores en tu piel No creo que hoy tu norte me pueda comprender Me empapé de tu curso de agua Sigo y voy Me imaginé mi rumbo Pienso que la montaña me espera como ayer Con todos sus senderos que quiero recorrer Me imaginé mi rumbo Con fuego por las noches y un cielo que me ve Hablando con los astros que cuidan de mi fe Me empapé de tu curso de agua Sigo y voy Uniré en otros mundos Girando en una luna, dos caras que se ven Andando por el agua en un barco de papel Me imaginé tu rumbo Me imaginé mi rumbo Me imaginé otros mundos Uniré en otros mundos Gracias por ver el video.